Bueno, pues ya estamos con Alberto Gala del DimCode, que pelea hoy en la estelar de la 32ª edición de Mixed Fight en la categoría de Muay Thai. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, bien. Preparado ya. Bueno, Mansi Powell, un buen rival. ¿Cómo te ves? Bien, con ganas. Vamos a por él. A eso venimos, a quitarle el trono en su pueblo. ¿Estás mentalizado, bueno, rodeado de tu equipo? ¿Alguna estrategia ya en mente? No, vamos barajando distintas. Eso ya saldrá arriba. No hay que centrarse en algo. Arriba solo todo sale. ¿Y un pronóstico? Victoria para nosotros, por supuesto. Eso siempre. Bueno, pues ojalá se cumpla. Muchas gracias. Gracias a nosotros. Bueno, vamos. Másiclo, dale, Juanca y Hibanduno. ¡Vamos! Concentrado, preparado para acá su meta más importante. La gloria solo está presentado para los valientes... Y hoy, aquí hay uno que viene dispuesto a todo, y decimos, como se merece, la gran interrera de Madrid, ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Oh! ¡Qué grande! ¡Con la frío de la Marta y el Copares! ¡75 victorias! ¡35! ¡Por la vía dentro de los hornos! ¡Cambio de la 31 más España en 2009! ¡No eres campeón de España! ¡Y 4 de este campeón de Europa! ¡Cambio de hoy! ¡En la cifra de la lucha de Italia! ¡La bestia! ¡Retoma su hoja y sanidad! ¡La batida de la lucha! ¡Fue el copo! ¡Pervierte el maño para vivir! ¡La batida de la lucha de la lucha! ¡Para el chupón! ¡Aquí bien! ¡La batida de la lucha! ¡Aquí bien! ¡Fue el copo! ¡No! ¡Fue el copo! ¡Fue el copo! ¡Cambio de la lucha! ¡Fue el copo! 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 del ring Borja, el combate estelar, los dos participantes en el combate estelar, el combate más importante de este Big Fight 32, preséntanos, a hablar, tenemos al madrileño Alberto Gala del Dinko, compañero de David Guerra, y a Manzi Powells del Team Powells, compañero por su padre Eric, vaya combatazo, vaya dos guerreros, la experiencia de Manzi Powells, la cantidad de combates que lleva, tanto aquí en España como fuera, y un joven Alberto Gala dispuesto a todo, combate en Muay Thai, 75 kilos, recordamos, vale, 15, codo, rodillas, a tope, vamos a full equip, full equip, esto me suena a mí lo de full equip, queridos amigos, vamos allá, vamos allá, vamos a disfrutar de Big Fight 32, vamos a disfrutar de este gran combate entre Alberto Gala y Manzi Powells. Pues ya las últimas instrucciones, y ya les tenemos en el centro. Bueno, pues allá van. ¡Primero en el centro! La concentración por parte de los dos luchadores, Alberto Gala y Manzi Powells. Intentó ese low kick, fuera a la distancia, Manzi Powells. Intentó llegar con el 10, izquierda, lo palmeó bien Gala, llegó con el low kick. Vaya tensión, se respira en el combate principal. Trabaja, 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 se agarra bien en el King's Manzi Powells, trabajando con las rodillas al muño. Mandas, mandas, mandas tú, ¿qué espera él? ¿Mandas tú? ¿Vamos? Intentó llegar con ese high kick Manzi Powells. Ahora tocó con el directo, izquierda. Intentó Gala llegar con el low kick, fuera a la distancia. Agarran en el King's, intercambio de rodillas. Desse para el árbitro, y vuelven al centro del ring. Fronki, que le lo basculó Alberto Gala, ahora entró con el crochet, sin intercambio de manos, vuelven al clinch. Le vemos rodillando, tanto uno como otro. Un, dos, un, dos. Pide un momento de tiempo para que le examine el médico. Parece que Alberto Gala ha tenido un problema en el ojo, esperemos que no pase a mayores. ¡No, no, no! Pero ya va con el ojo, con la ceja. Pues se lo para. Se lo para. Le abrió el corte. Le abrió un corte y le han tenido que parar el combate. Alberto Gala, el enfado de Alberto Gala. La mala suerte de un combate que él esperaba con mucha ilusión. Y se le escapa por culpa de un corte, nada más empezar. Bueno, ahí vemos cómo se saluda deportivamente, ¿eh? El saludo deportivo entre Max y Power. Muy respetuoso de los luchadores, con una gran tradición de Mueta y los dos. Bueno, antes de repetir, me gustaría celebrar nuestro apoyo para este grande Guerrero del Lincón. Alberto Gala, un luchador como Luchador. Preparado, el juego de la lucha que hoy ha venido a los de todas. Y también, como no, hay altísimos luchadores de media y participadores. Un altísimos luchadores de la noche a los de México. Me ganó. Por cada un médico, el suyador, Max y Power. ¡Vamos a ver! ¡Gloria! Bueno, pues, ganador, Mansi Powers, queridos amigos. Bueno, Abraham, Borja, ya estoy con el último ganador de la noche. ¿Qué tal estás, Mansi? Vaya victoria. Muy bien. El que entrena duro, al final todo sale. Y bien, la verdad que creo que ha sido un jab de izquierda que le ha entrado muy fuerte cuando él entraba. Y Dios ha estado de mi parte esta vez. Y en mi casa no podía ir mejor, la verdad. Súper contento. Pues nada, disfrutar la victoria y enhorabuena. Vale, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos!